Esta banda de las Flores, a pesar de haberse formado en el año 1997, recién en el 2003, en las Flores Rock, comenzó a desarrollar su música. En el año 2004 se radicó en La Plata y fue allí donde empezó a hacer numerosas presentaciones y también en los alrededores de esa ciudad. Hoy está aquí, en nuestro escenario, en el quinto festival de las Flores Canta, en guitarra y en voz, Yamil. En la batería está Emil y Leandro en el bajo. Ellos son la banda de Raquel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 espíritu dejando Como vi tú Este tema, el anterior era nuestro Se llamaba Ven que te vi Y el próximo La Rubia. La Rubia. Me das te doy, rugiendo según la canción, dejando correr la pasión. En la ciudad, la mitad lo pierde hacer maldad. La Rubia. 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 Muchas gracias. Lo despedimos por este último tema que se llama En la mitad de la mitad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!